hola amigas y amigos buenos días buenas tardes buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo desde aquí os mando un saludo y un fuerte abrazo nuevamente os doy la bienvenida a mi canal la comarca vuestro canal multicultural en esta nueva ocasión os traigo la novena parte de la grandísima y completa biografía histórica del gran escritor checo fran kafka bueno amigas y amigos comenzamos queda constancia pues de que clidas el callado era capaz de las más audaces explosiones de risa y queda demostrado para siempre el hecho de que en el fondo los usos y costumbres de la solemne compañía le producían hilaridad no olvidemos nunca que este funcionario era el autor de descripción de un combate no olvidemos que siendo un niño había asociado en su cabeza el arca de la alianza a ciertas cajas de las ferias de diversiones el seguro de vida los seguros en general se parecen a la religión de los pueblos primitivos le dijo a brot ellos creen en la conjuración del mal por medio de toda clase de manipulaciones como iba a tomar en serio su propio ascenso dentro de la compañía sin embargo en la compañía estaba todos los días a las ocho en punto de la mañana y desde luego los viajes a weimar o a parís durante las vacaciones no podían engañarle y el régimen vegetariano y los ejercicios no le daban las fuerzas necesarias para cumplir sin desfallecimientos con la totalidad de su vida esto representa para mí una espantosa doble vida que probablemente no tenga otra vía de escape que la locura el año 1912 fue decisivo para frank kafka desde todo punto de vista el año empezó fatal la impaciencia y la tristeza que me provoca mi cansancio se nutren sobre todo con la perpetua contemplación de la perspectiva del porvenir que este cansancio me prepara que noches paseos desesperaciones en la cama y en el sofá me esperan todavía peores aún que las que padecí y hasta ahora a ratos se sentía tan mal que rondaba el desva el desvanecimiento y al menos una vez ocultó la cara con el periódico en ese estado en ese estado no es raro que sintiese especial admiración por la figura física de goethe cuya perfección le parecía no sólo envidiable sino también imposible de superar su impotencia literaria era tal que brot le indujo a hacer con él una obra en común juntos escribieron de domingo en domingo Ricardo y Samuel lo único que me alegra de nuestra historia detalles aparte es el estar sentado junto a ti a lo largo de estos domingos descontando naturalmente los ataques de desesperación aparte de mala por lo demás la historia le parecía una prueba de la energía de Max sin embargo Kafka sacó fuerzas de flaqueza se animó lo bastante como para organizar una velada en honor de su amigo Dichak Lowey el mismo pronunció una conferencia ante un público bastante limitado y en un limitadísimo local con lo que Lowey se sintió realmente halagado y en forma para cantar y recitar sus canciones y poemas en su idioma Yiddix de vuelta en casa Kafka anotó en su diario mis padres no asistieron aparte de este detalle todo salió bien para gran satisfacción de Lowey y del propio Kafka que al pronunciar su conferencia se había sentido poseído por un aplomo orgulloso y ultra terreno a ratos empezó a sentirse mejor pero él no podía estar bien un día sin sentirse por los suelos al siguiente y no era raro que se descubriese en el sofá meditando sobre la posibilidad de tirarse por la ventana todas las mañanas a las 8 en la oficina por las tardes en su sofá pero Frank Kafka se levantaba sin embargo dispuesto a no rendirse fue en el año 1912 cuando una tarde recién levantado de su sofá Kafka participó en un tempestuoso mitin anarquista en airada protesta por la ejecución de Lia Beouf en la ciudad de París finalmente hizo su aparición la policía y se produjo un violento enfrentamiento con golpes de porra por un lado y lluvia de botellazos por el otro incluso brillaron algunos cuchillos entre otros detenidos Michael Mares fue conducido a la comisaría más cercana y ya se disponía a pasar la noche en Chirona cuando apareció el doctor Kafka al parecer detenido también declarando que Mares era inocente cosa evidentemente falsa quedaron ante una alternativa o pagaban una multa o pasaban la noche encerrados Kafka pagó por él y por Mares y llegó puntualmente a la oficina aunque consta que a la salida de la comisaría ambos amigos bebieron una buena cantidad de cerveza para celebrar la liberación en el mes de mayo del año 1912 Kafka y Mares asistieron a una reunión del insólito partido político del desarrollo moderado dentro de la ley el partido ni falta hace decirlo era absolutamente irónico pues sus miembros eran todos anarquistas el partido presentaba para las elecciones parlamentarias un candidato de singulares características aquel borracho y genial Eroslab Haseb personaje por el que Kafka sentía una debilidad especial porque era hombre capaz de reírse de todo según el programa el candidato iba a hablar de la situación política de las elecciones del alcoholismo de la prostitución y del rey de Bulgaria ante una nutrida y risueña concurrencia Haseb aclaró su garganta de empedernido fumador y con una seriedad que sólo traicionaban sus chispeantes ojos de gran bebedor comenzó diciendo estimados amigos y partidarios tengo el honor de presentarme como candidato y les diré breve y directamente por qué todos saben que los diputados reciben un viático diario de diez coronas bonita suma y es ello para qué mentir lo que más me importa y a esto llamo ser honesto con mi actual trabajo de escritor jamás llegaré a ganar diariamente diez coronas ni aun como soplón de la policía en mis ratos libres diez coronas a continuación Hasek se comprometió a entregar todo el dinero para que pudiera ser consumido transformado en vino por sus amigos y electores después citando a Darwin hizo un memorable elogio del alcoholismo ante el acaloramiento del ya desesperado comisario de policía que asistía al acto siguiendo el hilo de su exposición Hasek declaró que todos los policías le parecían monos menos el comisario presente al que comparó con un ángel seguidamente en medio del entusiasmo general arremetió contra la prostitución política denigró a los políticos y elogió a las prostitutas a las que calificó de hermanas samaritanas llenas de bondad cuando Hasek se puso a contar que el rey de Bulgaria había intentado abusar sexualmente de su persona en un tren el comisario empezó a dar grandes voces y ordenó la inmediata suspensión del acto Kafka como todos reía descontroladamente para gran asombro de mares que jamás ya había visto reír de verdad que risa la de Kafka risa como explosión risa en las situaciones más serias ante el director de la compañía por ejemplo risa ante las irónicas palabras de Hasek que se burlaba de todo absolutamente y todavía reía Kafka cuando mares le hacía notar que su risa era de verdad un descubrimiento y todavía lloraba de risa cuando los anarquistas en tropel traspusieron la puerta del bar los cuatro muslos gordos la suspensión estaba perfectamente prevista por los asistentes como es posible preguntó o exclamó asombrado Germán Kafka cuando se enteró de que su hijo había estado presente en semejante mitin pues conozco a su hijo como escritor le explicó un tal que precisamente había visto a Frank como exclamó el padre como escritor dice una profesión que nada produce que no sirve para sostenerse pero precisamente 1912 era un año decisivo para el escritor Frank Kafka no sabemos cómo se las arregló para empezar a escribir una novela el desaparecido su título definitivo sería América anotó en el diario a pesar de toda mi inquietud me aferro a mi novela la empezó en mayo a ratos perdidos en junio seguía con ella para tener una idea de su estado basta registrar el agradecimiento que le produjo descubrir que Flaubert había escrito algo muy parecido mi novela es la roca donde me aferro y no sé nada de lo que ocurre en el mundo pues sí en medio de su inquietud también Kafka se aferraba a su novela qué esfuerzo sin embargo porque a su propio incurable cansancio se vino a sumar una nueva obligación la fábrica de amianto de su cuñado Carl el marido de Eli para ciertos asuntos hacía falta allí un hombre avezado en cuestiones jurídicas el doctor Kafka fue invitado por su padre a participar en las preocupaciones de la fábrica y ocurrió lo que era de prever el doctor Kafka no supo negarse en redondo pero tampoco se tomó en serio la fábrica algunas tardes siempre con gran quebranto de su posibilidad de escribir las perdió allí pero por lo demás eludió todo compromiso formal porque aquel año no era el año de la fábrica ni el de la oficina sino el año en que a pesar de todos estos obstáculos Frank Kafka se metió de verdad en sus papeluchos a pesar de la indignada mirada de su señor padre tenía 29 años la revista Hiperión se hundió pero Max Brod movió algunos resortes y logró que la editorial Rockwall se decidiese a recoger en un volumen los breves escritos que su amigo había publicado a lo largo de los últimos dos años y Frank siempre con grandes esfuerzos y dudas asumió la tarea de preparar el libro que aparecería el año siguiente bajo el título de contemplación contento quizá el 11 de agosto de 1912 Kafka anotaba en su diario pero nada de nada cuánto tiempo me roba la publicación del librito y cuánta dañosa y ridícula vanidad me provoca la lectura de esas viejas páginas con la intención de publicarlas esto me impide escribir y sin embargo en realidad no he logrado nada todavía después de la publicación del libro pero tendré que mantenerme mucho más alejado que antes de las revistas y las críticas si no quiero reducirme a mojar solo la punta de los dedos en la verdad en secreto el destino hacía su labor el día 13 de agosto del año 1912 Frank Kafka fue a visitar a su amigo Max los brot en pleno estaban sentados a la mesa como siempre Frank Kafka se había sentado a la mesa sin más preámbulos pero esta vez extendió previamente su larguísimo brazo por encima de la mesa para saludar a una desconocida la señorita Felice Bauer le dijeron Kafka la miró solo furtivamente y luego empezó a hablar con brot sobre el manuscrito de contemplación asunto por el que había venido no se sabe de dónde empezaron a salir fotografías y a ir de mano en mano entonces Kafka volvió a estudiar furtivamente a la señorita Felice Bauer se habló de Palestina y Kafka se volvió a la señorita para decirle un poco inesperadamente que le gustaría mucho ir a Palestina la señorita asintió y luego se habló de literatura cosa inevitable en aquella casa la señorita ojeaba distraídamente un libro de Goethe y de Goethe se pasó a las novelas de Max Brot inesperadamente la señorita declaró que no había podido leer Castillo no perpide hasta el final lo que por poco sonó a ofensa aunque ella dijese que tenía el firme propósito de recomenzar esta novela de Max y que estaba sorprendida de no haberla leído de un tirón el padre de Max como para desviar la conversación dijo que quería mostrarles una fotografía de Goethe en calzoncillos sigue siendo un rey en calzoncillos dijo Felice Bauer y hablando estaban cuando con prisa la señorita salió de la habitación al momento reapareció con su bolso y el abrigo puesto salieron a la calle para acompañarla al hotel al día siguiente ella regresaría bien temprano a Berlín pero por alguna razón la idea de regalarle unas flores ya rondaba la cabeza de Kafka mientras caminaban a pesar de que Brod padre, Max, ella y él mismo hiciesen tontas comparaciones entre las calles de Berlín y las de Praga en la puerta giratoria del hotel Kafka se metió en el mismo compartimento que la señorita y por poco la pisa al fondo del gran vestíbulo un muchacho uniformado esperaba con la puerta del ascensor abierta y allí se produjo la despedida añadiendo Kafka que realmente no sería mala idea hacer un viaje a Palestina asintiendo con amabilidad la señorita desapareció en el ascensor no sin antes dar unas altivas instrucciones al ascensorista la historia no hacía más que empezar los días siguientes sobre todo cuando daba los últimos toques al manuscrito de contemplación el nombre de Felice repercutía en la cabeza de Kafka con particulares resonancias enamorado el día 15 de agosto Frank Kafka anotaba en su diario la señorita Felice Bauer cuando llegué a casa de Brod el 13 estaba comiendo con ellos en la mesa sin embargo la tomé por una criada tampoco sentí la menor curiosidad por saber quién era la consideré en cambio como algo indiscutible y la traté familiarmente cara huesuda y vacía que exhibe abiertamente su vacuidad cuello desnudo una blusa puesta de cualquier modo parecía bastante pobremente vestida aunque luego demostró lo contrario nariz casi quebrada rubia cabello algo lacio poco atractivo barbilla vigorosa mientras me sentaba la miré por primera vez de cerca apenas me senté ya me había formado un juicio juicio irrevocable ¿cuál era ese juicio irrevocable? lo ignoramos pero eso de confundir a Felice con una criada eso de la cara huesuda y vacía y todo lo demás realmente esta descripción de Felice no guarda una relación comprensible con lo que pasó después al cabo de sólo quince días Kafka estaba ya pensando obsesivamente en ella y tardó diez días en pensar y repensar una carta por fin el día 20 de septiembre del año 1912 se decidió señorita ante el caso muy probable de que no pudiera usted acordarse de mí lo más mínimo me presento de nuevo me llamo Frank Kafka y soy el que la saludó a usted por primera vez una tarde en casa del señor brot extraña carta tras esta introducción Kafka pasaba a decir que lo no ya conveniente sino absolutamente necesario era ponerse de acuerdo respecto al viaje a Palestina qué cara puso Felice Bauer al leer esta insólita carta que terminaba con un suyo afectísimo y la firma de Kafka con el título de doctor por delante ignoramos la reacción de Felice sabemos que esa carta fue decisiva en la vida de Frank Kafka que sólo dos días más tarde sin duda no por casualidad vivió una noche de absoluta y no menos decisiva inspiración creadora justo entonces íntimamente agitado por la carta que había escrito fue capaz de escribir la condena que nos cuente él mismo esa noche de loca inspiración escribí la condena de un solo tirón durante la noche del 22 al 23 desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana casi no podía mover las piernas debajo de la mesa tanto se me habían acalambrado la terrible tensión y la alegría de ver cómo la historia iba desarrollándose ante mí cómo iba avanzando sobre las aguas varias veces esta noche mis espaldas cargaron con mi peso cómo pueden decirse todas las cosas cómo para todo para las más extrañas ocurrencias hay dispuesto un enorme fuego en el cual se consumen y renacen a las dos consulté por última vez el reloj tras la ventana se hizo azul pasó un coche dos hombres cruzaron el puente cuando la criada pasó por primera vez por la antesala escribí la última frase apagué la lámpara luz diurna esos débiles dolores de corazón ese cansancio que desapareció mediada la noche mi trémula entrada en la alcoba de mis hermanas lectura en voz alta antes al estirarse ante la criada y decir he escrito hasta ahora el aspecto del lecho inmaculado como si acabaran de arreglarlo sólo así puede escribirse sólo en un contexto así con esta total apertura del cuerpo y del alma sobrecogidas recién salidas de un profundo sueño debieron quedar las hermanas sobrecogidas ante la emoción de Fran Kafka sobrecogidas sobrecogidas por la condena es nuestra casa dijo una de ellas convencida de que los hechos narrados tenían al hogar de los Kafka por escenario en ese caso realmente papá tendría que vivir en el cuarto de baño respondió Frank mecanografiado el relato alcanzó 17 páginas una vez más nos encontramos ante una dificultad insuperable cómo resumir el relato el lector interesado tiene que leer el texto original en la condena como dijo Kafka cada frase cada palabra y si se me permite cada música está relacionada con el miedo en consecuencia no se puede abreviar en rigor nunca se puede resumir un cuento pero en el caso concreto de los cuentos de Kafka la imposibilidad es absoluta entre otras cosas porque no es posible decir de manera definitiva que nos comunican cada lector tendrá una impresión personal e intransferible al leerlos y elaborará su propia interpretación de antemano pues el resumen que ofrezco a continuación es un pálido reflejo de la condena y quizás solo un pretexto para citar textualmente algunos párrafos del cuento y la terrible página final la condena el joven George Vendeman se encontraba un domingo en su habitación acababa de meter en el sobre una carta para un amigo que vivía en Rusia quería comunicarle su inminente matrimonio con la señorita Frieda Brandenfeld en realidad le había costado infinitamente decidirse a comunicarle a su amigo semejante noticia pobre amigo había marchado a Rusia a hacer fortuna en tanto que George había permanecido en la ciudad natal de ambos y la verdad era bastante cruda mientras George al frente del comercio de su anciano padre llevaba varios años acumulando dinero su pobre amigo a juzgar por sus cartas y sobre todo por su última visita estaba en el fondo mismo de la ruina había fracasado por completo a pesar de la muerte de su madre George era feliz su amigo en cambio era un pobre infeliz y no sería acaso terrible para el fracasado amigo recibir unas cartas en las que George sólo podía contarle si decía la verdad hasta qué punto las cosas le iban bien desde su partida nunca había dejado George de escribirle puntualmente pero bien pronto había dejado de contarle la verdad convencido de que su propia felicidad su propio triunfo sería insoportable para su desdichado amigo George le escribía cosas sin importancia contándole sólo los aspectos difíciles de su trabajo o los acontecimientos tristes por ejemplo le dio la noticia de la muerte de su madre y hubiera preferido no contarle nada de su boda con la señorita Brandelfell el amigo soltero y fracasado podría sentir una envidia que sería mejor ahorrarle a George le parecía muy improbable que su amigo pudiese enterarse del acontecimiento por otros medios pero finalmente decidió escribirle con la carta en la mano George quedó pensativo ante su escritorio luego fue a ver a su padre que estaba en su habitación en el otro extremo del breve corredor hacía meses que George no entraba en esa habitación sin duda porque no era necesario ya que veía a su padre todos los días en el negocio además también todos los días almorzaba con él y salvo en los últimos tiempos en los que a menudo iba a visitar a su novia solía sentarse con él en la sala por la noche para leer el periódico la habitación estaba en penumbra sentado junto a la ventana el padre leía el periódico rodeado de recuerdos de la difunta madre de de deor apenas había tocado el desayuno se sorprendió bastante al ver entrar a su hijo que a su vez estaba sorprendido por la oscuridad de dicha habitación y por el hecho de que la ventana estuviera cerrada el padre le dijo que prefería tenerla así bien cerrada en fin jorge venía a decirle que había decidido darle a su amigo de san petersburgo la noticia de la boda bien conocía al padre la existencia de ese amigo y también jorge nunca se le había ocultado la peculiar correspondencia que había entre los dos oída la decisión del hijo el padre inició un confuso discurso aludiendo vagamente a sus faltas de memoria bueno amigas y amigos continuamos por tanto jorge te ruego que no me engañes es una trivialidad no vale ni la pena mencionarla por eso mismo no me engañes existe realmente ese amigo tuyo en san petersburgo desconcertado jorge se puso de pie como si su padre se hubiera vuelto repentinamente loco como si descubriese de pronto que era un pobre anciano sospechando que sólo una falla senil podía justificar semejante pregunta jorge sintió la necesidad de ocuparse del cuidado de su padre le pareció que lo más conveniente sería trasladarlo a su propio cuarto que era más luminoso allí lo metería en la cama con la mayor delicadeza mientras le pedía que hiciera un esfuerzo de memoria para recordar al famoso amigo jorge empezó a quitarle los pantalones el anciano le dejaba hacer hasta entonces había considerado que después de su boda con frieda el padre podría vivir solo pero ahora pensaba que sería mejor llevarlo a su futuro a casa tomó a su debilísimo padre en brazos y lo llevó hasta la cama de su habitación con todo cuidado lo tapó estoy bien cubierto preguntó el padre como si no pudiera ver si tenía los pies debidamente tapados no te preocupes estás bien cubierto pero justo entonces increíblemente el padre gritó un tremendo no al tiempo que apartaba con fuerza extraordinaria las mantas y se ponía en pie sobre la cama tu quisieras cubrirme lo sé mi pequeño vástago pero todavía no estoy cubierto y aunque sean mis últimas fuerzas para ti son suficientes demasiadas casi conozco muy bien a tu amigo habría sido para mí un hijo predilecto por eso mismo tú le traicionaste año tras año porque si no crees que nunca he llorado por él por eso te encierras en el escritorio nadie puede entrar el jefe está ocupado para escribir tus falsas cartas a Rusia pero por suerte un padre no necesita aprender a leer los pensamientos de su hijo George sintió vértigo su pobre amigo pero el padre no había terminado porque ella se levantó las faldas comenzó a decir el padre con voz aflautada porque ella se levantó las faldas así la inmunda cochina y como ilustración se alzó la camisa tan alto que podía verse en el muslo su herida de la guerra porque ella se levantó las faldas así y así y así te entregaste totalmente y para gozar en paz con ella mancillaste la memoria de nuestra madre traicionaste al amigo y tendiste en el lecho a tu padre para que no pueda moverse pero puede o no puede moverse y el padre erguido en la cama sin apoyarse en nada continuó su terrible revelación George no pudo reprimir un grito comediante comediante si todo había sido una comedia admitió el padre con sorna si el amigo de George no estaba perdido porque el padre era su representante y todos los éxitos comerciales de George eran poca cosa porque todos los había preparado el padre al llegar a este punto George llegó a desear que el viejo se cayera de la cama y se rompiera los huesos he aquí el desenlace de la historia qué gracia me causaste hoy cuando viniste y me preguntaste si podías anunciar tu compromiso a tu amigo él ya lo sabe todo estúpido niño ya lo sabe todo yo le escribí porque te olvidaste de quitarme mi recado de escribir por eso no viene desde hace tantos años porque sabe todo lo que ocurre cien veces mejor que tú con la mano izquierda rompe tus cartas sin leerlas mientras con la derecha abre las mías entusiasmado agritó el brazo sobre la cabeza lo sabe todo mil veces mejor gritó diez mil veces dijo George para burlarse de su padre pero antes de salir de su boca las palabras se convirtieron en una nefasta certeza bueno amigas y amigos hasta aquí hasta aquí esta novena parte de la grandísima y completa biografía histórica del gran escritor checo Frank Kafka mañana jueves mañana jueves os traeré la décima parte aquí abajo en los comentarios me podéis escribir siempre es agradable leer comentarios positivos agradeceré también vuestros likes amigas y amigos para ayudar a mi canal bueno os mando un saludo a todas y a todos hasta muy pronto